Todavía, ¿no ves que yo voy siempre tarde? Hostia, mierda, me pasó. Yo cuando te tiraron, asomé. Sí, sí, por eso no me remataron, vaya. Claro, pero... Yo los pillé disparando, sembraba así. Disparé a uno y transferé a otro y seguía vivo el primero. No viene nadie, chavales. GG. En serio. La peña yo creo que te hace stream snipping y sabe que venimos en noviembre. Inversa. Tienen snipping inverso. Creo que aquí hay alguien. Spin streaming. Pues escucho, les quita las mochas, ¿eh? Jesús. Viste a Marentio, metiéndolas fuerte, tío. Y digo, yo también quiero. Y bueno, estoy a nivel. Jesús, tú con el car... Siempre he visto unos mochames. Escucho pasos en norte. ¿Puede ser? Voy a confirmarlo con el radar. Hay tiempo de comer. No hay nadie. Hay tiempo de comer. Mini. Yo quiero M4. O alguna R de 5. Es que yo llevo M4. A mí también me gusta. Fiel de Putin. Por dos. Eso sí. Hay tiempo de comer. ¿Comel? La comila. ¿No viste ese vídeo? No. ¿No viste el vídeo de cuando entró en erupción en el volcán en Canarias? Ah, sí, sí. ¿Eh? Que están... ¡Bum! Están los notas comiendo en la terraza. Se pone... ¡Ay, Dios mío! La mujer. Y el Mario diciendo ¡Hay tiempo de comer! ¡Hay tiempo de comer! Con el volcán en erupción. Puto gordo. ¿Qué va? ¿Qué? SM4 aquí. Porque hay en erupción, tío. La gente llorando y el tío pensando en comer. ¡Hay tiempo de comer! ¡Qué gracia! Nos da tiempo comer. How big. Cuidado de ARs, ¿qué queréis? Mmm... No estoy bien, creo. Sí, uno me falta a mí. En serio, acabo con una M4 y no la llevo. Ya me he encontrado una. Ya no hay. Mentira, hombre. No, la he pillado y la he soltado. Bueno, sí. Yo pide una sin esquina, así que están bien. ¿No veríais un casco del 2 de sobra por ahí? Porque... Sí. No. La pobreza. Mira por ahí, por el pasillo ese. A ver si he visto por ahí. Aquí hay, aquí hay. ¡Hay tiempo de comer! Arriba. ¿O la he pillado yo? Arriba. Al balcón. Balcón. Vale. Creo. Tengo mucha información en la cabeza, amigo. ¿Sabes qué llevo? Bueno, yo llevo dos. ¿En el coche? Venga. No llevo ni... No la veo. Ahí está, por arriba. ¿Cómo se usa el escudo plegable? No me deja usar. Como la bici. ¿No te deja? No, ahí es un rollo porque me lo deja meter en el equipamiento táctico pero luego no tengo espacio para sacarlo al equipamiento normal y activarlo. ¿Y no lo puedes activar desde la mochila? No, no me deja. Vaya mierda. Vale, ya lo tengo. Sí, sí. Lo he hecho queriendo, Martín. Aquí hay M4 también, ¿eh? Yo voy bien. Tío, lo que pasa, tío, es que este arma, tío, los alemanes hacen las cosas como Dios manda. ¿De verdad este es el comentario de la M4? ¿Lo pone? Eso pone, coño, mira el directo. Los alemanes hacen las cosas como Dios manda. Pero la M4 es alemana. Yo pensaba que era americana. Yo también. La Colt, ¿no? Ah, los alemanes. Vale, vale, vale. Puede ser, sí, claro. No sé por qué dijiste alemanes y estaba pensando en los rusos. No, alemanas. Pero yo pensaba que Colt... Eh... La alemana es HK, ¿no? ¿Cómo fue el coche? Van a venir... Es que nada, ahora con este círculo... Pero en el siguiente círculo seguro que se puede hacer un control a la carretera de PK. Ya, vamos a San Martín, que hay tiros, tío. Quiero matar, tío. No está pasando nada hoy. Vamos a San Martín, Quillo. Vamos a revivir. Aquí, en el Movida. Vamos, vamos a la Movida. No, yo estoy en San Martín, eh. Que tengo tiros en bombero. Borom, bombón. Borom, 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 bombero. Pero si estáis viendo atrás mía, que solo, tío. Ya, pero a 50 metros, cabrón. Están por fuera, al otro lado. Otro por la derecha. Voy a seguir disparando, tío. Al lado. No puedo echarlo a la derecha. ¡Vaya! ¡Pero por qué son tan malos! Porque son tan extremadamente malos. Cuidado que no se dan peñas. Todos han muerto. ¿Todos? ¿Los cuatro? Ha rematado. ¿Era el último, seguro? Sí, sí. Eran las mismas... ¿Cabía otro equipo? ¿Seguro? Ah, el mismo clan, el mismo clan. ...extremadamente malos. Pero se estaban tiroteando. ¿Qué tiroteando? Tío, has cogido todo disparado. No te vas a correr mientras tú le has metido un full auto que no le has dado ni una. Yo dejé todas las balas en la valla, tío. Creo. Pero ni una, manén. Y dice, me lo roba, me lo roba, me lo roba. Me lo roba, me lo roba. Ahí lo mato yo. Porque están todas las balas en la valla. Esa que hay, no atraviesa, tío. Disparaban a alguien, también os digo. Sí que disparaban a alguien, coño. Y yo me más preocupa porque no me lo robara que porque... ¡Aquí! Voy. Otro más derecha. ¡Tirado a la izquierda! Muertos. Buena. Qué malos son, tío. Pero por qué... ¡No sé, pero pude pararme en el medio de la calle y disparar, tío, porque me mataba. Holy fuck. ¿Están aquí los peores jugadores del mundo? Déjalos. No están. Acaban de sacar un batch anti-cheto nuevo o un van de, ¿sabes? Una oleada de manejos. Porque nos han encarejado al nivel de manejo de Nintendo. Son los chetos. Que no le va el cheto. Sí, joder, puta. ¿Por qué nos han emparedado con los newbies, tío? No, que se han instado nuevos chetos. Lo que pasa es que no les va bien y están teniendo problemas. Yo creo que si no hubiera chetos, el Puyi sería así. Como acabamos de ver. Sí, posiblemente. No, a ver, hay peñas buenas, pero... ¿Qué hay en NPC? Gracias por el follow. No me están sonando las alarmas. Espérate, que tengo que arreglar porque no me están sonando las alertas hoy, tío. Si te das cuenta, no nos hemos encontrado ningún mástico. ¿Qué es esto, tío? Puente multimedia. Ah, ahora me cago en la leche. Me cago en la leche. Encuentro equipamiento táctico. Muchas gracias por el follow, chaval. Disparos en... Disparos en... ¿Lleváis reparador de armadura? Yo. Por favor, voy a hacer tiempo. ¿Pero algún charco del 2 a 70 o cómo? Es un charco del 3 tocado. A 63. ¿Lo amas? Estamos en el coche aquí. ¿Me recordáis cuando me maten que me da la puta pizza en el horno, tío? Es que... ¿No has comido a las 6 y 20 de la tarde? Sí, pero tengo que merendar. ¿Vas a merendar pizza? Sí. Está por arriba. Vamos a ir, ¿eh? ¿Vas a poner el horno para una casa tarradella? Qué léctrico. Chau. Ah, lo has visto. Hostia, el coche, chaval. Que me la tramo. Eh, no disparen, no disparen caliente. Que se monten, que se monten. Detrás de la colinita de azul. No disparen caliente. Coño, que le bochea y no cae, tío. Hola, tío. Le da tres balas. Marcármelo. En el humo, tío. Más a la izquierda de esa granada. Un poquito más a la izquierda y al otro lado de la loma. Por tu izquierda. Escucho. ¿Tirao ese? Buena. No. Yo no puedo, eh. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo sé. Tírale un humo. Es que estaba ganando altura aquí. Vuelve, Oliver. Te tiramos humo. Si me cubres. No, no, no. Te tiramos humo. Ve volviendo, Oliver. Estoy yendo, estoy yendo. Me maneen. Tienes que ir. Me maneen. Ahora, ahora. Ve. Te cubro. No pasa nada, no pasa nada. Oliver. Ahí estamos. No tengo más humo, eh. Tírate un humo, Oliver. Estamos bien. Puseamos, volvemos. Pusead. Os avanza. Huye. Se está yendo para lejos, se está yendo lejos. No ve a Alemarín como las da, eh. Disparan de derecha. Sí, pero... No tienen ángulo. Lo veo en un humo azul. Tira otro. Tira otro. ¡No! ¡He matado a dos! ¡Me mata, tío! ¡Está dando re a dos! ¡Qué buena! Hay que revivir a Jesús ya. Sí, rápido. Rápido, rápido. Tiene un coche. ¿Vamos a revivir? No, no. Un metro ahí, amarillo. Vete, vete. Yo loteo. Tiene tu humo, eh, Oliver. No, vete aquí abajo. Qué pena, tío. Me ha derrapado el coche, tío, a un centímetro de matar a los cuatro, tío. Qué pena, tío. Yo creo que no hace ni falta humo aquí. Qué pena, tío. Todos estaréis con el tres para reparar. Me disparan. Estante lejos. Supongo que no es un problema. Están acampando abajo. A ver esto. Viene un coche, viene un coche, manén. Está gala. A un nivel, manén. Cúbrele. Ah, no, están aquí abajo. Qué bueno. Se te ha visto un poquito el zack ahí, eh. Sí, sí, sí. Otra es la azul. Cúrate, manén. Oliver. Coche de gas. No, no me jodáis que tengo que alotear, ¿eh? Hay que salir de aquí. ¿Sanimos de aquí? No, yo tengo que alotear ahí. No son nada. No, no vienen, no vienen, no vienen. No son. Vale, vale, bien. Están pasando. ¿Se paran? No, no, sigue, sigue. Están fuera de zona. Sí, van por ahí. Uy, por ahí. Tengo coger... No tengo humos. Voy a ver si puedo coger humos. Sí, aquí tiene que haber. Aunque se han gastado unos pantos. No, tío, está arriba, tío. Me ha abierto, tío. Ah, tú que me matas en el aire. Ya veréis. Inibidor aquí. Esa es mi loot, cabrón. ¿Eres tú la moto? No, estoy volando. Cubrimos el loot desde aquí arriba, Ole. La moto se va. ¡Está subiendo, está subiendo por aquí! Por amarillo, está subiendo. ¿Lo tienes ahí, Oliver? ¡Esoma de manera, asoma! Espera, Oliver, aguanta. Estoy sumando de tarde. ¿Vale? Vale. ¿Solo? ¿Estaba solo? Sí, sí. ¿No sé qué estaba haciendo? Paracaídas aquí, no es Jesús. ¡Ay, estoy ya en suelo! ¿Dónde, dónde? En naranja marcao. Bueno, no veo naranja. Ah, vale, allí. Tío, ¿el de la moto tendrá casco? Vale, nada. Me disparan de izquierda. Tenemos que irnos fuerte, eh. Vámonos. Yo tengo que ir al coche. Sácalo. Equipo en izquierda. Mira, tengo buggy. Fuerte, fuerte. Lleva una. ¡Eh, encima, buggy! ¡Huye, huye! ¡No! ¡Qué buena! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Hay otra parte, sí. Hay otra. Pero están lejos, eh. Tú puedes... ¡No, buggyo! Tú que acabas de ahí, tío. Están pusheando, pero despacio. Si venís hacia donde yo estoy, se está bien, eh. Vale, vale. Pero viene el gas. No, no se está bien. Claro, da tiempo, da tiempo. Sí, mientras que no cierre, da tiempo. Ya cerró, a mí me cerró. Mientras que no cierre, te puedes curar. Me dan, me dan. No, qué mal, tío. Tírate aquí, Oliver. Aquí no te dan. Agáchate. Agáchate. Buah. Buena, buena, buena. No estamos... ¡Oh! Tío, me meto en dos bochas, tío. De otro lado. Estoy muerto ya. Estoy safe, pero estoy muerto. Si no venís ya. Sin humo, sin humo, sin humo, sin humo. No me muevo. Llega, Oliver, llega. Que no cierre, que no cierre. Venga, 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 venga. Emane, entra el coche. Emane, entra el coche. Allí, en azul. El azul. El azul, el azul. Está somando al tío. Está somando al tío. Pues con humos, tío. Ahora sí. Vámonos, 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 vámonos. Te tengo que curar. Mira mi vida. Me han dado. Lo tiré, pero me dieron. Ah, que están todos tirados. Pues vámonos. Vámonos, vámonos. Conducir, conducir. Yo me subo. Ya está. Conducir tú. Tú en ese coche. Estamos bien, estamos bien. Necesito que me repares el chaleco, Jesús. Ya, morí. Ya no tengo. Yo no tengo el chaleco ni casco. No vuelques, no vuelques. Emane. 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 Recógenos. Qué buena, Emane. Emane. Suéltalo. Suéltalo. Me tengo que curar ya. Voy. Entramos, entramos, Emane. Entramos, Emane. No lo pierdas. No pierdas el morro. Vale. Aquí, aquí. Aquí estamos. No. A la casa. Mierda. Lleve a la gris. Hay que cogerla ahora. Vas a morir. Viene un coche. Por eso. No me sale nadie. Se han parado. Detrás mía. Detrás de esta casa. Sal de ahí, Emane. Estoy saliendo. Tengo un casco, si ve. Del dos. Es un chaleco nuevo. Y yo. Chaleco, das uno del tres roto, lo siento. Aquí es del uno, ¿no? Chaleco, dos full. Nuevos. Vale. Ahí va el otro del dos nuevo. Vale, pues subo, 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 subo. Tío, la muerte del buggy que se nace a frenar delante, tío. Escucha, no sé por… Yo no lo escuché hasta el último momento. Me he metido un full auto a los dos, no moría ninguno y saco la DVR y me he puesto a disparar como si fuera una pipa del Battlefield. Escucha, escucha, escucha. No entiendo cómo estamos los tres Vipos ahora mismo, ¿eh? Bueno, yo he morido. Ojo, se habla de mi último REVIVI que te he hecho, ¿eh? ¿Eh? Pa, chaval. Jejejeje. Tengo balas verdes, tío. Tengo un poco, tengo 80. Yo tengo 260 para las dos armas. Si quieres te puedo dar. Hay un equipo que se paró detrás de esta casa. Toma, tiro 20 más. Vale, con 20, rápido. Ahí viene el gas. Muérete, hombre. Se revive, tío. Han tirado un humo ahí. No. Sí, sí. Vamos a revivir de… ¿Qué otra casa podemos coger? No sé, podemos ir un poquito más para el medio. Yo me habría cogido a la altura allí, Jesús. Jesús. ¿Dónde? ¿Qué altura? Allá arriba, aquí arriba. ¿Qué dice el loco? El que está afuera, cabrón. Hay humo. Es en San Martín. No está afuera. El medio es amarillo. ¿Podríamos pillar amarillo? Yo voy a pillar amarillo. Ah, tío, ¿se me rompe? Oye, tío. Todos los bugs, tío, de juego ya, macho. Chocaste con algo, Jesús. La culpa es tuya. No he chocado con nada. No lo quitan, no lo quitan aquí a la marca, tío. Aquí amarillo. Hostia, lo tengo un casco, pero no hay… Vamos a perder sitio. La azul, la azul, la casa azul. O turquesa o del color ese que te guste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Todavía me la llevo. Cuidado con eso, van súper de sin, eh. ¿Dónde? Estaba aquí delante, silenciado, ¿no? Sí. Uh, qué pesturria huelen. En la casa de bomberos. No te calientes, obleme. Se calentó. Ocho, brackets. ¿Dónde lo has tirado? Sí, en mi piña. Un tío aquí. Dejala el autobús. Estoy yo, tío. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme. ¡Tirao, tirao! ¡Emanen, ya! ¡Revive, revive! ¡Emanen! ¡Que me están dando un sartén! Entra, entra. ¡Corre, corre, corre, corre! Cago, ¿te pones a abrir la puerta? Es abierto sin querer, cabrón. Lo sé, lo sé, lo sé. Necesito kit, eh. Me tiro el último. No tengo kit. Tengo bebidas solo. ¿Cuántas, Oli? ¿Por diez? No mueras. No deberíamos pushearles, eh. Buena, ¿has tirado uno por zona? De uno. Hola, me han disparao' a través de la pared. Me han disparao' desde detrás a través de la pared. No, no a través de la pared, está en la ventana. Desde W. Hasta aquí. Vale, qué bueno soy, tío. Qué bueno soy, tío. ¡No! Voy yo, voy yo. Estoy bien, eh. Pero me chaleco ha volao'. ¡Uh! ¿Desde dónde, tío? Es que no lo veo, tío. Desde NW. Desde aquel lado... ¿Tienes kit, Oli? No tengo kit. Sí, toma. Yo ya no tengo tampoco. ¿Ese humo? Del otro, del enemigo. Que se ponga. ¿Está el enemigo? Y yo se está hablando muy poco de lo bullying que es el EO, eh. Tío, no te enseña. ¿Hay balas? Tengo puto... Yo tengo cien balas del cinco. Ahí ha pillado. Aquí lo he visto. ¿Ahí? Sí. El del MGS, sí. Mira aquí, este level arma, mira. Sí. Son dos aquí. Tienen que asco el 3, yo no asomo. Lleva una. Madre mía, he tirado aquí y ni he tirado aquí. En azul se están peleando dos equipos. ¿Y yo cómo vais de kit? Yo tengo cero. Toma, te tiro. Uno. Tengo. Me quedan ya dos. Cualquier asoma con el Oliver detrás, disparando. Asoma y muere instantáneo, vaya. Salen, salen por la izquierda. No tengo ángulo, no puedo disparar. He tirado una aquí dentro. Falta una en amarillo. Aquí los barriles estos. Vale. Te van a dar, ¿eh? A la kill. Llegaron a la Metallica ya. ¿Cómo? No, me dio el colega. ¿Puedes subir? Sí, creo que sé. Espero que no tengan ángulo por aquí. Tiene detrás del sofá, tío. No, ahí me dan desde la de allí, Jesús. No, no. Por eso estamos la puerta. Estoy cubriendo. ¡Cubre, mané, Oliver! Estoy cubriendo, estoy cubriendo. Vienen. Estoy bien. Ha noqueado. Vale, vale, vale. Rápido, rápido. Venga, podéis. Voy a poner mi cadáver por si infusean, ¿vale? Yes, we can. Han cargado al compa, creo. Sí, sí, sí. El kit, tú, el kit. Oliver, mira qué pedazo de círculo. Estamos en todo el puto medio. Hostia, tengo que pillar balas. Qué ojo de piñita, rica. Necesito balas yo. Kit, kit, kit. Aquí me cargué a estos. Tienen 11 kit. ¿Dónde? Aquí. Van a venir ya, hay que cubrir. Hay que cubrir. Me voy arriba. Déjame dejar. Coño, había dos. A la izquierda, a la izquierda al salir. Vale, hay tres ahí. Un tío al lado, abajo. ¿Dónde? Al lado nuestro, abajo. Mira, andré este yo. Muerto ese. El de al lado mía, ¿no? Info, sí. Están en 330, pero no me hagan mucho caso. Sí, aquí detrás uno. Márcame, porfa. En la caseta. ¿Qué caseta? Mira. Lo viste, creo, detrás del molito. Lo he visto, lo he visto. Mira, lo saco, eh. Uno tirado. Buena, buena. ¡Oh! Nice. 14 kills, tú. 14 killardas. 14 kills, ¿te hiciste? 14. Hostia, chaval, te picaste, eh.